Una más Vamos a ver ahora Yo creo que va a salir la segunda Todos los que han retirado su guía están acá ¿Sí? Ahí tenemos el drone que está Detallando todos los formadores del día de hoy Preparamos una más A ver Ustedes Yo creo que en la tercera va a salir Bueno, puede ser A ver Vamos a intentar Estamos haciendo un show en vivo por primera vez Y aparte de todo, nada más A ver Con más fuerza, que se escuche Estamos en vivo Fanpage Y en todas las redes sociales Una más, chicos Ustedes ¡Esa! Nos preparamos para salir Gracias a la Policía Municipal de Tránsito Ya está listo El auto de madera también está listo Los corredores también están listos Díganme cuántos Falta porque no veo nada Falta un minuto Treinta y cuatro segundos Falta muy poco Vamos Falta muy poco Dale Corre Vamos Poniendo ritmo Dale Esto a los chicos les gusta Escuchan porque Esto es lo que caracteriza A todos los corredores Y empieza A subir la adrenalina A ver Se acaba la foto Es el momento crucial Y pedindo a todos los medios de presa Que se pongan un poco Que en su salida está bien Las piernas también Falta muy poco Todos los medios de publicación Papá, mamá Nos ponemos en un costado Vamos a hacer la contraversiva Todos juntos Saltan trece segundos ¡Vale! Cantá conmigo ¡Vamos! 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 Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Eres la paz Que soy una rata de ciudad Ya tengo religión No tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo De tu cerradura No seas pura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede Mejor que no me enrede Lo que querés de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Que mejor no me ve Hace tiempo Otra vez Que me dejó 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 Impresionante Realmente la salida En esta lugar Bueno, Alberto Nada más ya Así arrancamos Una nueva edición De Villanice A Ubal 6K En donde seguramente Lo más rápido Vamos a estar teniendo A partir de los 15 minutos A partir de los 15 minutos A partir de los 15 minutos A sentir más la emoción Los corredores ahora Están arrancados ya En los 600 metros Aproximadamente El más rápido Vimos muchísimos Corredores rápidos Y cuando llegan Lo único que queremos es que Se pongan en un costado Para que tengan una linda toma ¿Sí? ¿Les parece? Para que tengan algo Realmente espectacular Para que a medida Que van llegando Sus familiares, amigos Pueden tener Una linda fotografía Te dejo tu cargo A la musicalización Hasta que los chicos Empiecen a llegar A la musicalización A la musicalización A la musicalización